Bueno, vamos a aprender en el siguiente vídeo cómo calcular un volumen generado cuando la f de x gira respecto del eje. Acabamos de ver qué es lo que ocurre cuando giramos respecto a x, pero si giramos respecto a y ocurrirá algo diferente. Vamos a ver. Si yo tengo mi función, una como la de antes, y ahora lo que hago es girar. Imaginad que ahora vamos a evaluar de nuevo a, b, la función ahí vale esto, esto será a y b, esta es la imagen en b y la imagen en a. Pues bueno, cuando esto gira respecto, ahora a daros cuenta estamos girando respecto de y, es decir, el giro se produce así, lo que tengo va a ser es una cosa de este tipo. Esto gira así, voy a ponerlo en otro color si queréis para que sea mejor. Giramos así y aquí tendré una circunferencia de este estilo, aquí otra así y la superficie que se me genera sería algo de este estilo. Entonces, bueno, no nos ha quedado demasiado bien, pero la idea supongo que la coges. Entonces, para calcular ese volumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues fijaros, voy a sacarme aquí mi función, como decimos antes, y ahora para calcular ese volumen, lo que hago es de nuevo, voy a coger, vamos a pintar por un lado en amarillo, hacemos la partición de siempre, que sea x y, x y más uno, y ahora lo que voy a hacer, cojo el ínfimo, me queda esto, y luego por otro lado lo haremos con el supremo. Bueno, al girar el ínfimo, daros cuenta respecto al eje y, tendría algo aquí así, y entonces lo que se me, lo que sucede aquí es que tengo, fijaros, algo de este estilo. Ya sería oculta y luego por aquí, pues, algo parecido. Tendría, fijaros, algo así. La superficie, el volumen que se me genera, cuando estamos trabajando con este rectángulo, que he pintado aquí en amarillo, en gordo ahora, girando, se me generará algo de este estilo. Un volumen como el que estáis viendo en la pantalla. Entonces, para calcular ese volumen, ¿qué es lo que hago? Para calcular el volumen puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que, bueno, esto de aquí, este ancho de aquí, ¿cuánto es? Esto es, por definición, delta x y, es el ancho del intervalo, la partición. Entonces, puedo decir que voy a coger, fijaros, lo voy a pintar en otro color, bueno, para que se vea bien, luego lo voy a borrar, ¿eh? Pero voy a coger esta distancia, es decir, desde el origen hasta este punto medio, esta distancia, como, vamos a ponerlo por aquí, esa distancia será, vamos a poner aquí, xy más xy menos uno, o xy más uno, más xy, como venimos notando hasta ahora, partido de dos. Ese es el punto, esta es la distancia, y ahora, si esa distancia, fijaros, ¿qué es lo que puedo hacer? Esa distancia la voy a multiplicar por dos pi, y entonces ya, ¿qué obtengo? Tengo la longitud de esta circunferencia que queda, es el punto medio, lo estáis viendo ahí pintado en azul, pues eso, por dos pi, tengo ya toda esa longitud. Y ahora, si esa longitud la multiplico por el delta xy, multiplico por el delta xy, pues lo que estoy obteniendo es ya toda la superficie del, habéis visto, os lo voy a pintar ya en azul, pero ya pintándolo todo, eso que veis aquí en azul, esto, es toda esta superficie. ¿Estamos de acuerdo? Hemos generado toda esa superficie ahí. Bueno, pues ahora ya, si lo multiplico, todo eso lo multiplico por el ínfimo, es decir, este punto de aquí, este valor, que se llame de y, pues obtengo el volumen de todo ese anillo cilíndrico, una corona cilíndrica, si queréis. Bueno, lo mismo podría hacer con el supremo. Entonces, si hago lo mismo con el supremo, me quedará xy más uno, más xy, partido de dos, por dos pi, por delta xy, y por el supremo. Entonces, ahora es lo que hemos visto muchas veces, cuando hago la partición n tendiendo a infinito, ¿qué tendré? Tendré que todo esto de aquí, lo podré poner como, bueno, esto lo hemos dicho, vamos a poner por aquí, esto sería el volumen del ínfimo, obtenido el ínfimo y con el supremo obtendría esto de aquí, el volumen del supremo. Entonces, yo siempre sé que el volumen del supremo va a ser mayor que el volumen cuando hemos hecho el ínfimo. Entonces, cuando el límite, cuando n tiende a infinito, de todo esto que tengo aquí, de los v ínfimos, va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de los volúmenes obtenidos con los supremos. Entonces, por la regla del emparedado, se obtiene inmediatamente que el volumen será igual a la integral entre a y b, vamos a ponerlo, de, ¿qué tendremos? Pues fijaros, xy más xy medios, esto lo puedo poner como x, por 2pi, esto será el valor de la función, y el delta xy será el diferencial de x. Por lo tanto, el volumen de una función que gira en torno al eje y, será igual a, bueno, el 2pi lo puedo sacar fuera, 2pi, ya sea la integral entre a y b, de x, por f de x, diferencial de x. Bueno, esta es la fórmula, como digo, que permite calcular el volumen, este volumen que se genera aquí, al girar una función en torno al eje y. Veremos ejercicios prácticos para que terminéis de comprenderlo. No obstante, cualquier punto en esta explicación que no hayáis visto, no es una explicación extremadamente formal, pero sí muy intuitiva de cómo se puede calcular el volumen de una función girando en torno al eje. Venga amigos, nos vemos en los siguientes vídeos. A darle fuerte. Hasta ahora. Venga amigos, nos vemos en los siguientes vídeos.